Estamos ahora con los datos económicos. ¿A cuánto cotiza el dólar en estos momentos en la ciudad de San Salvador de Jujuy? Ya nos informa Omar Daje desde la City Jujeña. ¿Cómo te va Jorge? Muy buenos días. Ya cerraron todos los bancos, a las trece horas cierran, pero todos oscilaban entre los veintinueve con cincuenta, treinta pesos. Hemos consultado también a algunos arbolitos que están trabajando todavía en calle Belgrano, que nos informaban que ellos aproximadamente están cambiando a treinta y uno con cincuenta para la compra y veintinueve con cincuenta para la venta. Aproximadamente va variando, centavos más, centavos menos. Recordemos que hace aproximadamente media hora la cotización oficial estaba entre los veintiocho cincuenta y los veintinueve cincuenta y los bancos privados tienen un poco más alta la cotización. Hubo, según los arbolitos, una gran demanda y del banco no dan esta información, pero algunos clientes nos informaban que en algunos bancos dan muy pocos números, entre veinte y cuarenta números que se acaban en las primeras horas del día y después ya no hay números para la compra de dólares. Esto para la gente común que va al banco, hay muchos que tienen cuentas en dólares o si no, son clientes premium en algunos bancos que pueden realizar esta operación. Pero la preocupación no es solamente si baja o sube el dólar, sino cómo puede repercutir en las próximas horas, ya que el fin de semana subió la nafta, hay que ver qué pasa en los próximos días con todos los productos, tanto de la canasta alimenticia, como también los productos de consumo en nuestra ciudad y a nivel nacional, ya que hay mucha preocupación por este dólar que está sobre los treinta pesos aproximadamente, y es la principal preocupación de la gente, qué puede pasar con todos los productos, teniendo en cuenta también el salario y la y la inflación. A nivel nacional recordemos que el dólar cierra a las quince horas, es por eso que mucha gente todavía está aguardando cómo puede hoy mantenerse o no el dólar como el gobierno nacional está haciendo muchos esfuerzos para que se mantenga y esto no provoque una mayor preocupación en todos los sectores. Reiteramos entre veintinueve cincuenta y treinta cincuenta, treinta y uno está cotizando el dólar en la plaza jujeña, Jorge. Completísimo informe, Omar, muchas gracias, directamente desde Necochea, esquina Alvear. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!